A partir de hoy, Inbursa, HSBC, Scotiabank y otros bancos no cobrarán comisiones por retiro y consulta de saldo de tarjetas, como parte de la Alianza Multirred. Si vives en Ecatepec, Otlalnepantla, desde marzo con el Mexicable Línea 2, llegarás en solo 29 minutos a la CDMX. Tiene 8.4 kilómetros y 7 estaciones. Juan Antonio Vera Carrizal seguirá en la cárcel, pues una jueza apeló el fallo por el que se le concedía prisión domiciliaria por el ataque contra Marielena Ríos. Si quieres sacar tu visa, te harán preguntas que debes contestar claramente, como el motivo de tu viaje, dónde te quedarás y si tienes familiares en Estados Unidos. Alemania autorizó el envío de tanques de combate Leopard a Ucrania. La OTAN afirmó que estos carros pueden ayudar a ganar la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!